¡Gobernador! 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 El alcalde de Cuernavaca va que vuela para la gubernatura del estado de Morelos, en México. Se trata nada más ni nada menos que Cuauhtémoc Blanco, quien tiene una intención de voto impresionante. Según una encuesta realizada por el periódico mexicano El Financiero, El Temo, del partido Morena, PT y PES, cuenta con una intención de sufragios del 42%. El exjugador del tri es el gran rival a vencer en las urnas el próximo 1 de julio, fecha de las elecciones en México. ¿Quién diría que el vivo de Pepito tendría el apoyo del electorado? En una de esas, se nos lanza después por la grande. Somos un equipo. Eso nos define. Avanzamos. Defendemos. Jugamos. Celebramos. Juntos. Este mundial lo vivimos juntos. Aquí.